Hola que tal, un saludo a todos, soy Soslinux, el día de hoy vamos a hacer un video que ha esperado bastante, es un video sobre un problema que tenemos la mayoría de los usuarios de linux, este problema se resuelve deshabilitando lo que se conoce como bloodware o en android y este video es para android mayor o igual a la versión 4, es un tutorial dedicado a todas las personas que compran dispositivos, que formatean los dispositivos muchas veces y que tienen un montón de aplicaciones como no sé juegos, agendas, no lo sé, ahorita lo vamos a ver y que no los quieren, entonces el video de hoy es para ti que tú quieres aprender como se hace esto mediante consejos básicos y también para usuarios un poco más avanzados, de acuerdo, entonces vamos a comenzar y lo primero y lo primero que todo es que este video, el presente video está sujeto a actualización, manténgase actualizado respecto al tema, entonces aunque esta herramienta como yo lo dije hace ratito es para android 4 en adelante, abarca muchísimas versiones, bueno en cualquier momento podría cambiar y como toda la tecnología hay que estar al día, vamos a ver, entonces cuál es el software que si necesitamos en un dispositivo inteligente, pues básicamente necesitamos llamadas, mensajes, navegador web, yo en lo personal no podría vivir sin un reproductor multimedia, bueno de hecho el reproductor mp3 para mí lo es todo, soy más de la vieja escuela, entonces por eso, pero también puede tener otras cosas como agenda por ejemplo o un asistente o no sé Spotify, pero bueno ese ya es software de terceros, el software necesario es básicamente esto, mensajería, llamadas, navegador y reproducción, es básicamente todo, también para leer archivos y editarlos, archivos de ofimática o los pdf por ejemplo, estos son los software que si es necesario en un dispositivo inteligente, ahora vamos a entrar a la definición de un software que se conoce como bloodware y este software son programas que usan mucho espacio, esta definición la saqué de la enciclopedia de Cambridge, ahí búsquenla, o bueno también Wikipedia basta, pero para hacerlo un poquito más serio, bueno programas que usan mucho espacio, puede no ser mucho, también puede ser una instalación chiquita, pero de todos modos es un programa que usa espacio de memoria y estos pueden estar preinstalados al momento de la compra, es decir que para, creo que Movistar lo conocen en toda Latinoamérica, entonces por ejemplo Movistar te trae software, cuando tú vas y lo compras ya traes software, entonces si tú no quieres ese software, a esto se le llama, si a ti no te interesa o no es un software como lo mencioné en la anterior, es un software necesario, si es un software que no es completamente necesario y que no tendría por qué estar ahí realmente, pues eso se le llama bloodware, que más que nada es la conjunción de la palabra esta de llenar algo y del word, de esa parte del software, al momento de la compra, puede venir preinstalado al momento de la compra y puede no ser necesario, hay algunas aplicaciones que bueno, yo me imagino por ejemplo, he visto gestores de archivos en versión pro, ya ven que ustedes pueden entrar a gestores de archivos y hay por ejemplo uno que se llama astro, otro que se llama es y después voy a hacer un vídeo también de eso y hay unos que son de versiones básicas y está la versión premium, la versión básica y si tú compras la versión premium, entonces puedes hacer más cosas, entonces por ejemplo en algunas ocasiones traen la versión premium ya instalada, en algunas otras ocasiones traen juegos o garabatos que no nos interesan, como lo vamos a ver en este vídeo, así que vamos a comenzar ya, atención, los siguientes procedimientos para inhabilitar el software bloodware, corre por responsabilidad del usuario, hay que dejar en cuenta dos cosas, estos procedimientos son reversibles, así que les voy a explicar que tan complejo es, yo para mí en mi punto de vista no es complejo, pero tiene sus matices, vamos a comenzar, tenemos dos modos de deshabilitar el bloodware en android, el modo básico que es un modo que ya todo mundo debería de conocer y si no para eso está este vídeo, que es desde la gestión de aplicaciones, para esto vamos a entrar a nuestra terminal y yo lo que voy a hacer es espejear, voy a espejear un android que ya tengo conectado, saluden al android que gracias a este android que me parece que es un modelo 5, android 5, es un motorola, es un teléfono real, no estoy emulando nada, porque así tiene que ser esto real, bueno, si es un motorola, entonces me voy a la parte de configuración y en la parte de configuración tenemos aquí las aplicaciones, en las aplicaciones yo voy a buscar lo que es el bloodware, yo descargué contactos y descargué este reproductor musical, que es un reproductor que solo pesa 6.10 megas y es bastante bueno, tiene un ecualizador, así que si les gusta, pruébenlo, es vainilla music, si les gusta pues ya tienen ahí el dato, bueno, aquí tenemos en ejecución los procesos que están corriendo, vemos como tenemos por ejemplo moto care, tenemos youtube por ejemplo que no debería estar corriendo, pero ok, y es exactamente todo eso a lo que me refiero, hablamos hablando de youtube, precisamente vamos a buscar youtube, youtube, como es un android 5 pues tiene aplicaciones viejas, me voy a meter aquí en youtube y podemos desinstalar, lo que vamos a hacer primero para quitar parte del bloodware que para mí según la definición es que no es necesario, entonces para mí no es necesario, en este teléfono es un teléfono de pruebas, no es necesario, entonces lo primero que voy a hacer es borrar los datos, ya que he borrado los datos, yo siempre forzo la detención y por último le doy en desactivar, ya cuando lo desactivas, este software ya no va a aparecer en tu lista de aplicaciones, entonces para dar fe y legalidad a que esto de verdad sucedió, pues ya no lo encontramos en las aplicaciones, de acuerdo, vamos a hacer exactamente lo mismo con el play music que está ahí, entonces de nuevo nos vamos aquí a la tienda a la configuración y vamos a buscar en las aplicaciones donde está el play music, por aquí debería estar todas, no en todas no, y aquí de hecho aparecen las inhabilitadas, como ustedes pueden ver yo ya lo hice con gmail, ya lo hice con hangouts y ya lo hice con youtube, lo voy a volver a hacer por ejemplo con calendario, aquí le voy a dar voy a borrar primero los datos, ¿por qué borro los datos? pues para quitar básicamente cualquier cosa que haya guardado, cualquier configuración, ya te doy, yo sospecho que la mayoría de ustedes lo saben hacer, entonces ok, tenganme paciencia, ya estamos listos, ese es el primer método, es muy fácil, es muy fácil, si ustedes quieren regresar a alguna aplicación, por ejemplo yo quiero regresar a mi correo, lo cual no voy a hacer en este momento, si quisiera regresar a mi correo, lo que tengo que hacer es ir a la parte de inhabilitadas, por ejemplo el calendario, y le doy en activar, y ya con activar, otra vez va a aparecer en el menú, vamos a hacerlo otra vez, aquí está el calendario, de acuerdo, aquí está, vamos a ver si se puede hacer el zoom, aquí está, aquí está el calendario, ajá, ok, aquí está, y le vamos a volver a dar en desactivar, me va a decir que si lo quiero desactivar, y listo, yo usualmente cuando acabo, antes cuando, cuando compro un dispositivo, cuando reinicio un dispositivo, no lo conecto a internet, hasta que acabo de hacer todo esto, de desinstalar uno por uno, o mejor dicho desactivarlos, uno por uno, aquí ya no me aparece en el menú, de acuerdo, ok, esta es la primera parte, es la parte simple, ya les mostré cómo se hace, y ya les mostré el modo de regreso, ahora vamos a comenzar con lo importante del tema de este vídeo, que es el modo avanzado, para este modo avanzado necesitamos tener ya funcionando el adb shell y el modo depurador, si ustedes vieron antiguos vídeos, ya saben cómo se hace, y si no, es muy fácil encontrar cómo activar el modo depurador de tu dispositivo, y también instalar el adb shell en tu dispositivo linux, yo principalmente estoy trabajando en linux, en mx linux, también les dejo una lista de producción, y si estás en windows, espero que lo puedas hacer, te mando las mejores vibras, ok, vamos a comenzar, bueno, el principal motivo de por qué estoy haciendo esto en un dispositivo real, es porque quiero que vean cómo funciona, ok, entonces adb shell, adb shell, ahí está, entonces cuando nosotros entramos en adb shell, de hecho lo que voy a hacer aquí es, en mi preferencia, si esto lo hubiera hecho antes, y voy a poner el color de texto en negro, y el color de fondo en blanco, ok, y ahí está, ok, ahí está, vamos a ver si funciona el clip, ahí está, funciona el clip, muy bien, bueno, hay algunos comandos, y para esto voy a ir pasito a pasito, despacito, ya que ustedes están en, escribieron adb shell, entran a la, al modo comando del modo depurador, entonces yo estoy conectado con el teléfono, de acuerdo, lo que voy a hacer es, este es el comando para saber qué aplicaciones están instaladas, que es, que ya se me olvidó, aquí está, que es, pmlistpackage, entonces pmlistpackage, package, package, aquí está, listo, cuando ustedes escriben pmpackage, se listan todos los programas, o se escriben todos los programas, que están instalados en tu dispositivo, de acuerdo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a, a, a señalar algunos, para que ustedes lo puedan ver, por ejemplo, el primero en la lista, es este que está aquí, que es google.com, com.google.android.youtube, por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, aquí, motorola.motocare, eso, ese es el software que está instalado, si nosotros buscamos aquí, en las aplicaciones, vamos a tratar de buscar alguno que, yo ya tengo un candidato, y es este que está aquí, que se llama quick office, de acuerdo, vamos, recuerden que se llama quick office, ahorita lo vamos a buscar en la terminal, pero primero vamos a ir a las aplicaciones, de acuerdo, entonces, estamos en las aplicaciones, todo esto que les estoy diciendo, no necesita ser usuario rot, entonces, eso también es un plus, déjenme hacerlo aquí con el dedo, porque si no, nunca voy a llegar, ok, ok, aquí está, quick office, si nosotros le damos en quick office, tenemos desactivar y forzar detención, de acuerdo, pero, quiero que vean lo siguiente, aquí todavía está en desactivar, a ver dónde está, aquí, veanlo bien, vamos a buscar, aquí en la lista, el quick office, y eso, cómo lo vamos a hacer, aquí en la terminal, lo que vamos a hacer, es escribir pm list, otra vez, pm list, package, a ver, espérame aquí, ya se me olvidó, ajá, sí, aquí está, package, le vamos a poner la tubería, y vamos a escribir grep, grep para redimensionar la salida, bueno, para redireccionar la salida, y vamos a buscar el quick, ahí está, entonces, este, acaba de salir, aquí, una opción, que es, com.quickoffice.android, esto, este es el software, este es el nombre del software, que está aquí, que se llama quick office, lo que yo voy a hacer, es desinstalarlo, pero, lo voy a desinstalar, y voy a liberar un poco de espacio, de acuerdo, entonces, a ver, vamos, pasito a pasito, ya casi estamos listos para esto, en la memoria del almacenamiento, tenemos 2.17, 723, 723 en aplicaciones, de acuerdo, entonces, lo que yo voy a hacer, ahora, es desinstalar quick office, aquí nos aparece, en el menú de aplicaciones, de acuerdo, pero ahora, lo que voy a hacer, es usar el comando, para desinstalar, que es pm, un install, menos k, espacio, menos, menos user, 0, y el paquete, entonces, es pm, un install, que más era, menos k, menos, menos user, menos k, menos, menos user, 0, que es el usuario, y copiamos y pegamos, el nombre del software, que estamos haciendo, antes de hacerlo, les voy a dejar algo muy claro, este software, se va a desinstalar, y para poder dejar todo, como estaba de fábrica, hay que hacer un reset, hay que regresar todo, a valores de fábrica, entonces, si ustedes desinstalan, algo que vaya a causar un problema, en su dispositivo, como una dependencia, o algo por el estilo, no se va a resolver ese problema, hasta que reinicien el sistema, porque realmente, no lo pueden desinstalar, como tal, solamente, inhiben, que esa parte, se siga gestionando, dentro del usuario, por eso es necesario, utilizar un usuario, entonces, muy importante, muy importante, y lo recalco, este cambio, no es reversible, solamente, hasta reiniciar, el dispositivo, aclarado esto, vamos a darle, en desinstalar, si nos tira, un mensaje de suces, es porque significa, que ya lo hizo, vamos a buscarlo, y ya no está, ya no está, Quick Office, voy a ir, a la parte de, la configuración, teníamos, 700 y algo, no, que se me olvida siempre, está calculando, 723, ok, a ver, vamos a ver, y vamos a buscarlo, acá, en, aquí, con el dedo, abajo, ahí está, si ustedes se fijan, y se dan cuenta, dice, no instalada, para este usuario, eso es lo que acabamos de hacer, aunque la aplicación, sigue estando dentro del sistema, ya no está instalada, para el usuario, algunas de las aplicaciones, no se pueden, desinstalar, en modo básico, como yo se los mostré, pero si se pueden, desinstalar, desde el modo depurador, con la terminal, entonces, el comando básico, para hacerlo, primero, hay que buscar, con el PMList Package, y vemos, todos los, todos los programas, y después, todo eso, como le hago, para saber, que software, puedo poner, y que software, no puedo, no puedo borrar, por ejemplo, el, el Motocare, a mí no me gusta, entonces, lo que yo, hago, en los teléfonos, bueno, los dispositivos, también, para, para todo lo que tenga que ver, con, con tablets, y todo eso, es PMList Package, ¿no? Ok, ahí se está, y tenemos, por ejemplo, si yo quiero buscar, todos los que tienen que ver, ahí, le voy a poner, por aquí, todos los que tienen que ver, con, este, Motorola, todos los que tienen que ver, con Motorola, aquí están, ¿no? por ejemplo, eh, Motocare, si ustedes tuvieran, por ejemplo, un Huawei, buscan los de Huawei, si tuvieran, eh, los, el comando, si tuvieran, los de Samsung, buscan el de Samsung, con el comando grep, ¿de acuerdo? aquí, por ejemplo, tenemos, un FM Player, también tenemos, Audio Effects, también tenemos, aquí, Rescue Security, aquí está, eh, y el que yo les comentaba, ahí está Motocare, lo voy a desinstalar, lo voy a quitar, porque, es un proceso que estaba corriendo, ¿de acuerdo? entonces, es, vamos a regresar, a, aquí está, al comando de, uy, va a ser un poquito más chiquito, porque me está causando problemas, el tamaño de la fuente, ok, ahí está, menos, user, cero, y voy a colocar, com.motorola, motocare, fíjense muy bien, en esta parte, que está el motocare, que es de 3.16 megas, y aquí tengo, pm, un install, menos k, menos, menos user, y el software, entonces, le doy aquí, pum, no, ya no está, desapareció el, el motocare, esta es una forma de hacerlo, eh, si yo me meto, fíjense como, motocare in, no está, no, no, no tiene la opción para, desactivarlo, este es uno de los casos, si yo le hubiera pedido permiso al motocare, que, que este, si yo lo hubiera tratado, desinstalar de este modo básico, o de deshabilitar de este modo básico, no lo hubiera podido hacer, y bueno, tiene mucho que ver con la marca, y, y, y los servicios, entonces, voy a volver a buscar aquí, Motorola, o de hecho, mejor voy a buscar, motocare, moto, moto, int, vamos a ver si sale, no, no salió, moto, a ver, tampoco salió, tampoco salió, ahí está, int, de internal, entonces, vamos a ver, qué es lo que pasa, vamos a volver a poner, el comando para, desinstalar, muy atentos de este lado, con el motocare int, que ya vimos que no se deja desinstalar, deshabilitar de una forma básica, pum, ahí está, volamos otro, entonces, es muy importante que ustedes, primero, investiguen en internet, porque, si ustedes tienen dudas, por ejemplo, imagínense que yo borro, motocare, com.motorola.config.wifi, obviamente, si yo le quito esto, me voy a sabotear a mí mismo, entonces, tengan mucho cuidado, googleen en internet, qué paquete, a qué paquete se refiere este, por ejemplo, com, motorola, bla, 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 si ustedes quieren quitarlo, van a tener que tener un poquito de paciencia, e investigar, pero créanme, créanme, que después de la primera vez que lo haces, que investigas todo eso, ya, todo es más fácil, yo este dispositivo lo he dejado con ya máximo 10 aplicaciones, todas las demás las he bloqueado y todo eso, y la verdad es que la vida de la batería se va a extender más, porque en principio no hay tantos procesos corriendo, puedes negar algunos programas, pero a veces pasa que hay algunos, algunos programas de google, no los puedes quitar porque son dependientes de otros, entonces, me ha pasado que a veces el correo, por ejemplo, a veces no lo puedes quitar así, o a veces, por ejemplo, la aplicación de mensajes está ligada con otra, y yo no me di cuenta cuál quité, entonces, hay que investigar y hay que tener un poquito de cuidado con cómo se usa este tipo de configuración, pero lo que sí les digo, es que su dispositivo va a mejorar mucho, va a mejorar mucho, si ustedes le tienen la paciencia para investigar, bueno, esto es todo, ahora, si ustedes quisieran volver a instalar esto, seguro hay una forma más sofisticada, pero yo les recomiendo, que lo reinicien de fábrica, si ustedes lo reinicien de fábrica, es seguro que todo esto va a regresar, y vamos a tenerlo como si nada, entonces, bueno, eso es todo por mi parte, así es como funciona, y vamos a pasar a la última, ok, esto es todo, espero que haber sido bastante simple, si hay dudas, por favor, escríbanme, ahora sí, apóyenme con un like, sería muy útil, la verdad es que yo me fijo en los likes, y la verdad, eso me ayuda a saber si les gusta o no les gusta, o si nada más lo ven por ocio, entonces, las reproducciones y los likes, son lo que a mí me orienta para saber si les sirve, si les gusta, y si quieren más, porque también me ayuda mucho al posicionamiento, como le llaman posicionamiento orgánico, a que los vídeos salgan más fácil, entonces, si pueden, tómense estos dos segundos, bajen un poquito en la caja de los comentarios, bajen abajito del vídeo, y ahí dejen el like, también un comentario, si tienen alguna duda, la mayoría de los comentarios los leo, y también me han llegado correos, entonces, a los que me han enviado correos, les voy a contestar en lo más pronto, y bueno, próximamente más vídeos, tengo ahí uno de Bluetooth, que es de Linux, del Bluetooth, del famoso Bluetooth, de Linux, y también por ahí tengo, también uno de Android, tengo uno pendiente de Android, que no lo voy a hacer, porque el del micrófono, como utilizar micrófono en Android, porque es bastante, bastante complejo, entonces, yo hago vídeos que sean, medianamente simples para el público, y ese es bastante complejo, entonces, tal vez, más adelante lo saque, en fin, espero que les haya gustado, gracias por quedarse, dejen que la publicidad funcione, eso, a todos los youtubers, nos funciona un montón, yo les prometo, que nada más, que la voy a minimizar, la publicidad, pero sí, si dejen la que fluya, y nos vemos hasta la próxima, ah, por cierto, hay un vídeo, que tiene que ver con ciencia de datos, así que, si estás viendo este vídeo, déjame un comentario, de si, si quiero ver un vídeo, de ciencia de datos, que es un vídeo, de ciencia de datos, donde voy a hablar, de un poquito, de probabilidad, y de modelos, probabilísticos, y aleatorios, y eso, entonces, espero que les guste, y ya, nada más, nos vemos hasta la próxima, soy Sotrinux, chau chau.